A las 8 y 10 de la mañana el Papa llegó así a la plaza de la Catedral de Prato. Se trata de una localidad industrial en el norte de Italia con gran presencia de inmigrantes. Saludó primero a las personas enfermas y ancianas que le esperaron a la entrada de la Catedral. Después se detuvo a venerar la reliquia del cinturón de la Virgen que se custodia en la Catedral. Es el cinturón que según la tradición la Virgen María entregó al apóstol Santo Tomás antes de su asunción a los cielos. Tras el saludo del obispo de Prato, Franco Agostín Eli, el Papa, pronunció un discurso en el que habló de inclusión y criticó duramente la explotación laboral. En Prato hay una gran comunidad china. Se estima que son unas 40.000 personas en una población de 190.000. El Papa recordó el trágico incendio de 2013 en el que siete personas chinas fallecieron. Trabajaban y vivían en una fábrica en la que eran explotados laboralmente. Es una tragedia de lo sfrutamiento y de las condiciones inhumanas de la vida. Y esto no es un trabajo digno. La vida de cada comunidad exige que se combatan, hasta el fondo, el cancro de la corrupción. El cancro de los frutamientos humanos y laborativos. Y el veleno de la ilegalidad. No es la primera visita de un Papa a Prato. En 1986, Juan Pablo II también viajó hasta esta ciudad de la Toscana.